Vamos con nuestra siguiente integral, ahora vemos que esta está un poco diferente a las anteriores porque no tengo la diferencia de cuadrados que yo pensaría o que era característica de las integrales que hemos estado resolviendo, entonces lo que vamos a tener que hacer en este caso es un truco que ya habíamos utilizado en clase que es el completar el cuadrado, entonces si yo quiero completar el cuadrado acá, voy a tomar primero un negativo, aquí voy a tener menos y entonces voy a convertir esto a x cuadrado menos 2x, así y ahora vamos a recordar que para completar el cuadrado yo necesito la mitad, la mitad de lo que tengo acá, entonces la mitad de lo que tengo ahí sería, del coeficiente lineal sería 1, entonces voy a sumar 1 al cuadrado pero para mantener la igualdad yo voy a restar 1 al cuadrado también y entonces acá nosotros sabemos que estos tres términos que están aquí se factorizan a x menos 1 al cuadrado y entonces acá tenemos menos y menos, eso sería más 1 al cuadrado, recuerden que aquí yo factoricé estos tres en sólo esta expresión que está acá, entonces ahora ya podemos reescribir la integral que teníamos como integral de x cuadrado de x dividido raíz de, vamos a colocar acá, raíz de y tendríamos 1 al cuadrado para poner este primero, menos x menos 1 al cuadrado y entonces yo voy a hacer aquí un cambio de variable sencillo, digámoslo así, aquí nosotros podemos optar por una de dos opciones, hacer primero un cambio de variable o simplemente plantear nuestra sustitución trigonométrica en términos de lo que tenemos a mano y entonces ahora tenemos la constante menos una variable al cuadrado y si recordamos nuestra lista de estrategias que habíamos acordado desde un principio, yo voy a estar trabajando con esta que está aquí, porque tengo una constante menos una variable al cuadrado y entonces voy a decidir poner como el cateto opuesto la variable y la constante como la hipotenusa, entonces en este caso la hipotenusa sería 1 y yo voy a colocar esto como x menos 1 y acá tendríamos teta y entonces acá tendríamos raíz cuadrada de 1 cuadrado menos x menos 1 cuadrado y entonces haciendo uso de esto yo puedo relacionar este con el cateto constante con lo que voy a obtener seno y entonces seno de teta va a ser igual a x menos 1 dividido 1 y entonces x va a ser igual a 1 más el seno de teta y entonces mi dx va a ser coseno de teta por teta, ahora vamos a encontrar esta expresión que es lo que tenemos en el denominador que es lo mismo que tenemos acá y entonces esta expresión se puede relacionar con 1 a través de la función coseno y debido a que tenemos 1 vamos a obtener que coseno es igual a 1 al cuadrado menos x menos 1 cuadrado todo esto raíz cuadrada y entonces finalmente yo puedo sustituir en esta integral y entonces vamos a tener integral, voy a poner x que es esto, tenemos 1 más seno de teta al cuadrado por dx que es coseno de teta dividido y acá vamos a tener la división, entonces al tener la división vamos a tener dividido esta raíz que es coseno de teta y esto se va a simplificar a la integral de 1 más seno de teta al cuadrado de teta y entonces dos cosas que Dios los libre de hacer, número 1, o sea no vayan a hacer otra vez, no tengo mi video de advertencia acá pero no vayan a hacer, esto no se va a igualar a 1 más seno cuadrada de teta, definitivamente no, muy bien, ahora lo segundo es que nosotros acá no podemos integrar lo que tenemos aquí adentro verdad y elevar al cuadrado, esas cosas no funcionan acá y eso es importante que ustedes lo recuerden, aquí vamos a expandir con lo que vamos a tener 1 más 2 seno de teta más seno cuadrado de teta y entonces acá tenemos tres integrales que vamos a separar por linealidad verdad, voy a poner el diferencial, entonces primero vamos a ponerle integral a, b y c, entonces número 1 la integral a sería integral de 1 por d teta, esto sería igual a teta, nada más, así y entonces cuando nosotros tenemos teta aquí, cuando lo queramos regresar a términos de mi función original, que es mi variable original que es x, debemos de buscar cómo calcular teta aquí, entonces la forma más recomendable es utilizar estos dos que están acá y la función seno, es decir x es igual a 1 más seno de teta, entonces seno de teta es x menos 1 partido 1 y entonces ahí podemos aplicar seno inverso y entonces teta va a ser igual al arcoseno de x menos 1 y entonces teta es arcoseno de x menos 1 vamos por la integral b, entonces la integral b, b sería integral de 2 seno de teta, que es una integral prácticamente directa que sería 2 coseno de teta y entonces acá tendría menos 2 y debemos buscar cómo expresar el coseno de teta en este triángulo que sería adyacente dividido hipotenusa, entonces tenemos raíz de 1 cuadrado por menos x menos 1 cuadrado raíz cuadrada, pero resulta que esto que estaba acá, que tengo aquí en rojo, es lo mismo que lo que está aquí, entonces ahí sabemos que tenemos menos 2 por raíz de 2x menos x cuadrado, ahí está. Ahora para la integral c vamos a requerir un poco más de trabajo verdad, porque vemos que aquí tenemos seno cuadrado y como ustedes recordarán el seno cuadrado para integrar potencias pares de funciones trigonométricas, hacíamos uso de la identidad que dice que esto es 1 menos coseno de 2 veces el ángulo y entonces ahora tenemos 1 medio por la integral de 1, que sería teta, menos la integral del coseno de 2 teta, que sería 1 medio del seno de 2 teta. Y entonces ahora debemos regresar a las identidades originales, a las variables originales, pero en este caso no es tan sencillo porque nosotros vamos a toparnos con el problema del seno del doble del ángulo. Afortunadamente hay una identidad que me dice a mí que el seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno de teta. Y entonces ya con esto yo puedo ir a buscar mis expresiones en la sustitución trigonométrica original, que es esta ¿verdad? Entonces acá yo lo voy a copiar para que tengamos de referencia, pues el 1 medio de teta ya sabíamos o habíamos deducido que esto iba a ser 1 medio del arcoseno de x menos 1, menos aquí tendríamos 1 medio y el seno de teta sería x menos 1 dividido 1, o sea solo x menos 1 y el coseno de teta sería esta raíz dividido 1 y sabemos que esa raíz se puede escribir como 2x menos x cuadrado. Y entonces para mi respuesta final, vamos a escribir todo que sería básicamente esta integral va a ser igual a la suma de las tres integrales que yo calcule acá. Entonces tenemos seno inverso de x menos 1, menos 2 raíz de 2x menos x cuadrado, más 1 medio. Aquí observemos que solo vamos a colocar el valor de 1 medio acá y vamos a usar seno a la menos 1 como notación en lugar de arcoseno para que me quede más corto, realmente solo fue por eso. Entonces muy bien, entonces tenemos 1 medio de x menos 1 por raíz de 2x menos x cuadrado y acá ya no me cupo lo que para algunos es la parte más importante ¿verdad? Poner el más ¿eh? entonces aquí ya, ahí está, ya lo pude poner. Entonces podemos simplificar este seno con este seno y tendríamos 3 medios del seno inverso de x menos 1. Entre este término y este otro término tendríamos un factor común que es el raíz, entonces acá tenemos más o menos, menos, de hecho menos, raíz de 2x menos x cuadrado por, aquí tendríamos un 2, más un medio de x menos 1, así más c, podemos simplificar esto y entonces denominador común 2 para todo, vamos a tener 3 medios del seno inverso de x menos 1, menos, entonces habíamos dicho denominador común 2 para todo y aquí vamos a tener que este se convierte en 4, menos 1 serían 3, entonces tenemos 3 menos, más en este caso x por la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrado más una constante.